Lo hacemos a lo barrio, ya lo sabe Tenemos el estilo y la clave Nos mantenemos firmes en la nave Y nadie nos podrá parar Lo hacemos a lo barrio, ya lo sabe Tenemos el estilo y la clave Nos mantenemos firmes en la nave Y nadie nos podrá parar Estilo de barrio bien tumbao Amor a la doble H, 100% underground Ando pegando macizo comparado al Pacquiao En serio, dudo que me dure más Del segundo round Tan, tanto flow que a los muertos despierto Y ahora que me conoce ¿Quién se atreve a decir que lo que canto no es cierto? ¿Verdad? Aquí se canta lo que pasa en realidad Yo vine para quedarme y lo puede comprobar Yo no juego Agarro el micro y disparo Barras calientes como el fuego A los que se creen buenos Vine pa' bajarle su ego Sé que les molesta que en tan poco tiempo Por la calle suene el nombre del Diego Yo Lo hacemos a lo barrio, ya lo sabe Tenemos el estilo y la clave Nos mantenemos firmes en la nave Y nadie nos podrá parar Na 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 Lo hacemos a lo barrio, ya lo sabe Tenemos el estilo y la clave Nos mantenemos firmes en la nave Y nadie nos podrá parar El lápiz es mi confidente y la libreta es mi diario Voy por la calle con un flow potente Transmitiendo a la gente lo que vivo por el barrio Traficando buena rima por toda la city Somos adictos a la tinta mota y al graffiti Sobre los ritmos yo me monto y clavo la rima Le doy un buen sazón pa' que retumbe la bocina Estamos violando el verso lo que dice la vecina Cocinamos buena music pa' los locos de la esquina No pierdo la fe de cora pa' todo el ghetto Éxito para el que no se raja y bendiciones Que siga creciendo el movimiento Que siga creciendo el movimiento loco Lo hacemos a lo barrio ya lo sabe Tenemos el estilo y la clave Nos mantenemos firmes en la nave Y nadie nos podrá parar Lo hacemos a lo barrio ya lo sabe Tenemos el estilo y la clave Nos mantenemos firmes en la nave Y nadie nos podrá parar Na 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 Gracias por ver el video